Y otra de las noticias de esta semana, creo que de las más relevantes probablemente durante estos últimos días, la rebaja del IVA en los productos básicos. En algunos casos baja hasta el 0% ese IVA, es decir, se retira el IVA de algunos productos básicos de la cesta de la compra, en teoría, para hacer frente a la inflación. ¿Qué te parece esta medida? ¿Te parece verdaderamente que va a solucionar algo o te parece más bien una cagada por parte del Partido Socialista de nuevo comprándole el marco a la derecha? Me parece otra cagada más del Partido Socialista y me parece una verdadera vergüenza. Me parece una verdadera vergüenza. Muy bien. En la barra de pan, ¿qué me van a bajar? ¿Dos céntimos? ¿Tres céntimos? ¿Cuatro céntimos? Sí, estuvimos viendo aquí, de hecho, la tabla... En el último año ha triplicado su precio en algunos sitios. Sí, estuvimos viendo aquí la tabla de ahorro y eran 0,01, 0,03, 0,08 en el mayor de los casos. Primero, le estás comprando el relato al PP. Eso es lo primero. Lo segundo, estás haciendo algo que no vale absolutamente nada más que para esquilmar las arcas públicas. Pero vamos a ver, si ese tipo de Mercadona, Carrefour, toda esa gente están presentando balances millonarios. No se puede permitir. Y siempre vamos a lo mismo. Es igual que lo de la ayuda del combustible. O sea, resulta que las empresas de transporte que este año se ha aprobado una ley, conforme tienen que aplicar el precio del surtidor al precio del viaje, resulta que ellos sí tienen los 20 céntimos. Pero el trabajador que se tiene que desplazar 40, 20, 30 kilómetros todos los días con su coche para ir al puesto de trabajo, ese no. Ese que se joda y que pague. Es como lo de la ayuda de los 27.000 euros. 27.000 euros por unidad familiar. O sea, cojonudo. O sea, si yo y mi mujer cobramos 27.000 euros, tenemos la ayuda. Ahora, mi vecino que tiene dos hijos, como cobra 30.000, no tiene ayuda. Pero qué puta broma es esta. De hecho, lo hablábamos ayer. Al final, esa mala gestión o, no sé, pensar un poco por encima los tramos. Porque al final, para una familia, será mucho más necesario esa ayuda, probablemente. Hombre, claro. Y aparte, las ayudas hay que dárselas a gente que las necesita. Es que es un puto cachondeo lo que se está haciendo con el dinero público en ese país. Yo he cobrado el mes pasado un bono de la asunta de 50 euros que no me hacía falta. Porque no me hace falta. Porque no me hace falta. Pero, sinceramente, antes de que lo coja otro, cojo yo un bono para comprar discos, videojuegos, no sé, de la asunta. Tanto que critica al señor Fijó. Un bono de la asunta de Galicia. De 50 euros. Pero vamos a ver, qué puta tomadura de pelos es esto. Pues no decía el otro día Isabel Díaz Ayuso que los bonos son para gente que no sabe gestionar. Que las comunidades que se gestionan bien no hacen falta bonos. Decía, creo, el otro día. O sea, está a esta señora como para hablar de gestión. Claro, claro. Digo, no, ellas les deja morir de hambre y ya está. Y se gestione cada uno como quiera. Ni más ni menos. Lo que le importa a esta señora es eso. No hay más que ver el dinero que tiene invertido por ciudadano en sanidad, en educación. No hay más que ver. Las estadísticas están ahí. El que no lo quiera ver es porque no...